Lo dijo la ONU. Desde las Naciones Unidas confirman que no existen medidas alternativas ni paliativos que puedan aplicar la crisis alimentaria a la que el mundo se dirige si es que se continúa castigando a la potencia de Euroasia. Es por ello que han hecho un llamado a eliminar sanciones cuanto antes. El balón está en la cancha de Joe Biden, al que le han pedido que es momento de pensar en el bien colectivo y no dejarse llevar por fantasismos que están condenando a un continente entero a pasar a hambre y que esto podría extenderse hasta el último rincón de la tierra. ¿La ONU ha mostrado su respaldo a Siberia? ¿Qué acción tomarán los neoliberales luego de las declaraciones de Guterres? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Lo admite el mismo organismo de Naciones Unidas. Para resarcir el daño que se ha hecho a la red alimentaria mundial solo existe un único camino y es volver a reintegrar todos los mercados, incluidos los que hoy permanecen sancionados por medidas coactivas usadas por órganos europeos. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha sido quien diera ese anuncio, que de seguro no debe ser del agrado de Joe Biden, ya que ha calificado como un error permanecer bloqueado cierto recurso necesario para el restablecimiento de las condiciones mínimas para la alimentación mundial. Para Guterres es un hecho que la escasez de alimentos llegará en unos meses a todos los rincones de la tierra. Y la única forma de evitarlo es volviendo a utilizar los fertilizantes provenientes de la Siberia y que por el momento permanecen bloqueados por la Unión Europea. La ONU ha llegado a la conclusión que no existen mecanismos alternos para suplir estos elementos básicos como quiere hacer creer Washington. Para el organismo mundial es necesario reinsertarlos a los mercados globales, ya que sus granos y sus abonos son muy difíciles de conseguir. Seamos claros, no existe solución que no sea reintegrar a Euroasia, declaró el secretario anunciando que se deben dejar de lado factores políticos y entablar mesas de diálogo necesarias para restablecer a la brevedad todo el comercio europeo necesario para los suministros. Incluso Guterres también hizo un llamado a la potencia de Siberia para que garantice la exportación segura de los granos y fertilizantes, calificando este factor como de extrema urgencia porque lo que se avecina es una hambruna global. Mismo argumento catastrófico que viene anunciando desde el inicio de las sanciones. Alimentos y fertilizantes libres y sin restricciones. Ha sido el pedido expreso de la ONU que tácitamente pone en la mesa de Washington estas peticiones, ya que son ellos quienes se han negado a sentarse a debatir sobre una pronta solución al conflicto suscitado en Euroasia. Casi el 50% de los fertilizantes y granos necesarios para las necesidades mundiales pertenecen tanto a Siberia como a Kiev. He aquí la importancia por eliminar sanciones a la brevedad. ¿Es eso o la apocalíptica predicción de la hambruna global? Que predijo Guterres semanas atrás. Guterres ha manifestado que mantiene estrechas relaciones con los gobernantes implicados en la problemática y aseguró que desde Europa existe una buena disposición al diálogo, pero que hay algunos integrantes que aún no pretenden dejar de lado sus ideales políticos y no ven la reintegración de Siberia como una posibilidad. Se necesita una voluntad de todas las partes, como han afirmado desde la ONU, dejando entrever que es Washington quien no pretende dar su brazo a torcer, ya que fueron los principales impulsores de las medidas coactivas y hasta la fecha no solo no las han derogado, sino que las han fortalecido. Tengo esperanzas, pero queda un largo camino, afirmó el secretario de las Naciones Unidas, quien ha designado a grupos encargados de la alimentación global para que fiscalicen, si se están haciendo todos los esfuerzos para que la crisis no escale en mayor medida. Tal parece que el aumento de los precios producto de las sanciones a la gasolina es solo la punta del iceberg, ya que no solo los alimentos estarían subiendo vertiginosamente su precio, sino que tampoco sería posible acceder a ello, ya que los fertilizantes nunca llegarían a los campos necesarios. Julio Gambina, economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, también ha salido para darle respaldo a lo estipulado por la ONU, ya que afirma que las medidas punitivas impuestas por Joe Biden bien podrían jugarle en contra más que a favor, sobre todo a la Unión Europea. Tal y como detalla la economista, la primera intención de la Casa Blanca fue asfixiar económicamente a Siberia. Sin embargo, no se percataron que estaban a punto de dejar sin hidrocarburos a un continente entero, dejando un gran déficit en las finanzas y hambre en las calles. Incluso la mayor parte del impacto se le han llevado a aquellos países integrantes de la Unión Europea que le dieron ciegamente su confianza a Joe Biden y que ahora no saben cómo hacer para conseguir carburantes de cualquier lado. Titánica, labor que no han podido conseguir y de hacerlo es a un precio elevado. Gutiérrez ya lo ha anunciado. Solo existe una salida, pero esa parece ser la menos favorable para Washington, quienes están acostumbrados a nunca dar su brazo a torcer y que lo más probable es que poco les importe las necesidades mundiales con tal de seguir intentando asfixiar económicamente a Siberia. Pero las consecuencias no solamente son en el espacio geográfico más cercano como es Europa, sino que tendrá drásticas repercusiones en América y Asia, ya que el valor del arroz alcanzaría picos históricos y haría imposible su acceso a los más necesitados. Esto, tras el estudio elaborado por la ONU, mismo que detalla que la inseguridad alimentaria grave se ha duplicado desde el estallido bélico y que aún no se ven las reales consecuencias del conflicto. Ha habido un aumento de más del 500% desde el 2016, alertó las Naciones Unidas. Si no alimentamos la gente, nutrimos los conflictos, agregó el secretario Antonio Guterres, quien brindó las declaraciones en el marco de la celebración del Consejo de Seguridad. ¿Desde dónde se pidió arreglar el sistema energético cuanto antes? Porque los está llevando a la catástrofe. Tal y como detalla la ONU, ya no es el momento de mirar hacia el costado para certificar si es cierto que existen medios alternativos para no depender exclusivamente de lo que Siberia puede ofrecer en carburantes y fertilizantes a la población global. La crisis energética, alimenticia y por ende humana obliga a tomar medidas drásticas y cuanto antes para evitar que se siga dispersando por el resto de países. Es por ello que es benester de quienes toman las decisiones, desbloquear a aquellas potencias que pueden nutrir de lo que el mundo carece. Pero por muy fácil que pueda parecer este escenario, es casi utópico pensar que Biden retrocederá en sus medidas, ya que durante las últimas semanas no ha cedido con el tema de carburantes en Europa y mantiene su idea de coaccionar a aquellos que decidan comprar en rublos a Siberia. Sri Lanka, la pequeña nación asiática, debe ser el ejemplo de lo que puede pasar si Washington mantiene sus sanciones, ya que dicho país hoy se encuentra en la bancarrota y a punto de colapsar porque no le llega una sola gota de petróleo. ¿Es esto lo que se quiere para el mundo? Ya la ONU se ha puesto en contra de Biden y le pide que por favor deje de lado sus temas políticos y piense en el bien colectivo antes que en lo personal. ¿Será suficiente para hacer recapacitar al neoliberal? ¿O ya no tiene arreglo? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande